Para un día o para cien, Zaragoza sabe bien. Sabe bien su historia y su arte, su gente y su luz. Sabe bien sus mercados y sus crujientes bocados. Sabe bien su rasmia y su fuerza, sabe bien su nobleza. Sabe bien recorrer sus plazas y puentes. Celebrar, brindar y reír al calor de sus gentes. Saben bien sus detalles, sus terrazas y calles. Saben bien sus tapeos, sus tardeos y bares. Zaragoza sabe a gloria y a pilar. Sabe a música y a danza. Sabe a vinos y a vermú. Sabe a sobremesas largas. Saboreala. Con el amor de tu vida. Con amigos o en familia. Para sumar momentos que nadie olvida. Para un día o para cien, Zaragoza sabe bien.